Los ganchos y tacleadas, esos no pueden faltar El 8-8-1, tienes que sintonizar En RemeScore En RemeScore En RemeScore ¡Es Showtime! Hola, hola, muy buenas tardes, Radio Escuchas de la Voz del PITIC Bienvenidos a esta nueva emisión que tenemos para ustedes de FM Score La Voz del Deporte a través de 88.1 de FM Sí, la voz, la voz del PITIC Mi nombre es Cristian Bernet y quiero darle la bienvenida a todos ustedes Nuestros Radio Escuchas y Cibernautas en este lunes 25 de marzo Donde vamos a tener mucha información deportiva Todo, todo lo mejor que sucedió durante el fin de semana La derrota de la selección mexicana de fútbol Otra, otro descalabro contra los Estados Unidos Y otra vez fue 2-0 O como dijera Landon Donovan, 2-0 2-0, otra vez pierde México Con algunos errores defensivos, algunos errores del portero ¿Sí? Para muchos el mejor portero de México ¿Sí? Hay que ponerle comillas a ese mejor portero de México Que ya tiene 39 años de edad Y sigue estando como titular Ni que fuera Gianluigi Buffon Que ese sí estuvo más de 40 años Bajo los tres palos de la Azzurri de Italia Vamos a platicar también de la derrota de Cimarrones de Sonora Desafortunadamente también perdieron acá en el estadio héroe de Nacosari También surgen algunos rumores por ahí En algunos medios de comunicación a nivel nacional Que son rumores Al igual que los rumores que se van Hay otros rumores que a lo mejor podría haber otro equipo Por acá en el 2025 Pero no podemos avanzar nuestra información a base de rumores Habrá que esperar la información oficial Cuando Cimarrones termine el torneo Que todo parece indicar que será prematuro Que muy probablemente no clasifiquen a los A la play-in Todavía tienen posibilidades Les faltan dos encuentros Pero en este momento estarían fuera Platicaremos también del béisbol de las grandes ligas Y el spring training Más específicamente de los dos juegos de exhibición Que se están llevando a cabo Uno ya se llevó a cabo ayer domingo En el estadio Alfredo Harp Elú De la Ciudad de México Donde los Diablos Rojos del México Se impusieron a los Yankees De Nueva York Pero no son los Yankees de las grandes ligas Yo creo que había dos o tres titulares Solamente en ese equipo de los Yankees Ahorita lo estaremos platicando con ustedes Hoy en unos minutos más Cuando termine precisamente FM Score A las cuatro de la tarde Estará arrancando el juego número dos Allá nuevamente en la Ciudad de México De eso y mucho más vamos a platicar hoy Pero antes, antes de iniciar Hay que presentar a mi compañero y amigo Que hoy nos está acompañando vía telefónica Desafortunadamente ahí anda batallando un poco con la garganta Y le dijimos mejor que se quedara en su casita O está aprovechando estos días de asueto Porque ya todo mundo está de vacaciones Le vamos a creer, le vamos a creer Que está enfermito Manuel Izarra ¿Cómo estás Manuel? Que te recuperes Y ojalá que mañana Nos puedas acompañar por acá Hola, ¿Qué tal? Público conocedor Gracias por esos aplausos Aquí estamos ya con una voz Un poquito más varonil Es lo único que me gusta de la gripe Que la voz se te pone un poquito más varonil Un poquito más interesante Pero Cristian Lo que se está poniendo interesante Es el dominio de Estados Unidos sobre México Ya es algo alarmante No preocupante Alarmante Ayer realmente nos pasaron por encima Yo no vi Yo no vi al arquero de Estados Unidos Preocupado Afligido Yo no lo vi Con ningún problema Realmente Estados Unidos Ahí te la pongo Tiene más posibilidad de ganar una Copa del Mundo Primero que México Sí, claro Manuel Y que mucho Gran parte de este programa Aunque ustedes ya lo escucharon en otros espacios Pero obviamente aquí queremos también tocar el tema Increíble Como las decisiones De no tener ascenso De no tener descenso De tener tantos jugadores extranjeros En la Liga MX Y muchas decisiones De pantalón largo Todo eso Se refleja en la cancha Y lo tienen que aceptar Los dueños de los equipos Tienen que aceptar los federativos Tienen que aceptar los dueños de la federación De que todo eso Se refleja en lo deportivo Y ahí Ahí está reflejado En las derrotas En los fracasos Con la selección mexicana Contra Estados Unidos En Coca-Caf Y en la Copa del Mundo Yo creo que Para allá va Todas esas malas decisiones Se reflejan ahí Manuel Ese es mi punto de vista No sé si coincidas Sí, fíjate Tú tienes un delantero Que juega en Europa Que juega en Europa Que está metiendo goles Pero berrinche Pero berrinche ¿Será berrinche de quién, Manuel? ¿Será berrinche de Jaime El Jimmy Lozano? ¿O será el capricho De los dueños Del fútbol mexicano? ¿Los dueños de la selección Que quieren tener A sus jugadores Para poderlos Ponerlos en la vitrina Y puedan venderlos A otros equipos O a otros futboles? Ahí está La pregunta ¿Será el Jimmy? ¿O serán los dueños Del fútbol mexicano? Pues yo creo que Es una mezcla de los dos Realmente es una mezcla de los dos Pero si tienes a Shaquito Jiménez Ahí en la banca ¿Por qué no utilizarlo? Cristian Es impensable Lo que estaba haciendo El Jimmy Obviamente no se manda solo Recibe órdenes Pero Esas órdenes Ya sabemos que han perjudicado Mucho al fútbol Siempre Desde siempre han perjudicado Y al mismo equipo este Al equipo de la América Acuérdate que cuando mejor jugaba En una época Con Leo Benjaquer Le impusieron mandar a la banca A Joaquín del Olmo Y Benjaquer dijo Oye, espera, espera Eso lo decido yo Él tiene que jugar El muy buen jugador No, tiene que estar en la banca Lo vamos a castigar Y por eso lo corrieron A Benjaquer Manuel, vamos a hacer una pausa Porque el árbitro está muy quisquilloso Y dice que hay que hacer una pausa Y ahorita Regresamos Todo un show deportivo Regresamos a FM Score FM Score La voz del deporte En el 88.1 FM Score FM Score ¡Continuamos! Estamos de regreso en este primer programa de la semana En este lunes 25 de marzo También los invitamos a que se comuniquen con nosotros Al WhatsApp Más deportivo de la radio Les recordamos cuál es Es el 6624 740042 Guárdenlo ahí en su teléfono Guárdenlo en su celular Para que se comuniquen aquí En FM Score Y en todos los programas en vivo Que tiene la voz del PITIC De lunes a viernes Desde las 9 de la mañana Con Mr. Wilson Y pasando por ahí con el rock and roll Con el mejor Lo mejor del rock and roll Con David González Las noticias a mediodía Y por supuesto FM Score A las 3 de la tarde Antes de continuar Les tenemos una información muy importante Para todos ustedes Radioescuchas y cibernautas Es momento de atrapar lo mejor de tu vida Promotora de hogares Te invita a conocer Monarca Residencial Con cuatro grandiosos modelos De uno y dos plantas Argus Victorina Vanessa Y Lotus Siéntete libre Y en armonía Con tu entorno Acceso controlado Alberca Cancha de fútbol rápido Área de asadores Ejercitadores Juegos infantiles Y área de eventos Monarca Residencial Ubicado en Boulevard Solidaridad Norte Y Boulevard Enguerrando Tapia Estamos listos Para atenderte En el teléfono Con WhatsApp 6624 243666 Aprovecha los precios de preventa Meses de 0% de enganche Promociones Bonos especiales Y déjate maravillar Por lo bueno de la vida Monarca Residencial Ahí está la información De nuestros amigos De Monarca Residencial Manuel ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a ¿Qué va a pasar Con la selección mexicana de fútbol? Hay que traer Otro entrenador Cristian Y hay que cambiar A los dueños de fútbol A la mafia De fútbol Realmente No puede ser posible Que Estados Unidos Nos ponga el ejemplo Los once titulares De Estados Unidos Juegan en Europa Cristian Y son Parte fundamental De sus equipos Son protagonistas Realmente México No puede ser Con todo respeto Para Henry Martín Que es un buen delantero Pero Obviamente hay jerarquía Cristian Uno juega en el América Otro juega en Europa En Holanda Realmente No entiendo Esas cosas Del Chucky Lozano Digo Del Jimmy Lozano Perdón No puede ser Que esté haciendo Esas cosas Nos estamos quedando Muy retrasados Ya vienen Dos amistosos Muy complicados Contra Uruguay Y Brasil Y luego viene La Copa América Donde va a estar Un nivel muy duro También Si es lamentable Los resultados Que se han vivido Con nuestra selección Mexicana En esta Nations League Si se le gana Se le gana A Panamá En las semifinales Contundentemente Tres por cero Pero cuando ya Te enfrentas A un equipo Pues más maduro Con sus jugadores Como bien lo mencionabas En el fútbol europeo La gran mayoría De ellos En Inglaterra En la Premier League En el mejor fútbol Del mundo Otros repartidos En Países Bajos En Italia En otras latitudes Europeas Y México Tampoco se queda atrás Pero el problema De los jugadores mexicanos Que no son titulares Que no están Todas las semanas Ahí en el terreno De juego Excepto por ahí Johan Vázquez El mismo César Montes El Chucky De vez en cuando Pero no No son titulares Indiscutibles Y el uno Que es el goleador Lo tienes en la banca A Santi Orbelín Pineda También lo metes al final Que también está jugando En Europa Yo tampoco entiendo Si sea problema Del Jimmy Que yo creo Que debe de seguir Al frente de la selección Pero también creo Que hay personas Más arriba que él Que deciden A quién meter No, claro Cristian Claro que hay personas Que deciden por el Jimmy Por eso lo eligieron a él Estuvo sonando El loco Bielsa También Marcelo Bielsa Pero Bielsa Pidió un mundo De cosas Dijo déjenme trabajar A mí solo Yo voy a traer A mi cuerpo técnico Yo voy a traer Mis asesores Y no, no quisieron No, nos dijeron Nos va a quitar el control Del fútbol mexicano Y otra cosa Cristian Otro capricho Para qué Paco Memo Ochoa otra vez Se comió los dos goles Uno más que el otro En uno se comió El noventa por ciento En otro se comió El setenta Ya Paco Memo Ya debe de decir Que vengan otras generaciones Por favor Yo creo que De él propio Del mismo No sé si me escuchaste Ahorita que dije Sí Gianluigi Buffon Jugó a más de cuarenta años Bajo los tres palos de Italia Pero el nivel Era diferente El nivel Lo mantenía Buffon Y sabemos que Paco Memo Ochoa Y no es porque Sea jugador Nacido Surgido De la América Lo estemos diciendo Pero en realidad Creo que ya debe Pasarle la estafeta A otro portero Esté como esté ¿Cómo va a jugar El Mundial Paco Memo? Va a tener dos años más Va a tener cuarenta y uno Sí No realmente Y otra diferencia Christian Buffon Daba mejores resultados O sea Buffon Sí cierto También Cinco copas del mundo Pero ganó una copa del mundo Siempre metía a su equipo A instancias importantes Siempre daba resultados Buffon Realmente Paco Memo No sabe cómo hacer un recorrido Cuando le tiran Desde fuera del área Saqué más o menos Los metros Cristian Creo que estaba A dieciséis metros Afuera del área grande El disparo Recuerdo ayer Que cayó el gol De Tyler Adams Que juega en Europa Ese es riflazo Que saca a pierna derecha Que sí Supuestamente dicen Que le estorba Edson Álvarez En su En su En su disparo Recordé aquellos goles Que Andrés Guardado Le metió Manuel Antes de que se fuera a Europa Con el Atlas ¿Te acuerdas? ¿Cuántos goles Le clavó Guardado A Ochoa Cuando eran jovencitos Ambos Y Ochoa sigue Sigue Cojeando Del mismo pie? No, sí Es imposible Cristian Que ya aprenda Ya como dice El dicho No, Chango Viejo No aprende Maroma Nueva Realmente creo que Paco Bemu Ya hizo lo que tenía Que hacer Ha tenido muy buenas Atajadas Es muy bueno Es muy bueno En el reflejo En el reflejo En corto Pero Tiene que ser Más completo Cristian ¿Por qué no le dieron Chamba en el Real Madrid Como a Keylor Navas? ¿Por qué no lo han llamado Equipos importantes Realmente? Lo llaman Equipos de Europa Pero De segundo pelo O tercer pelo Realmente Creo que Paco Memo Este Si ha dado buenas Atajadas Pero cualquier portero Las puede dar Cristian También Pero cuando viene La clave Esos disparos Ese disparo A otro portero De buena calidad No se lo mete En ese gol Bueno Hay que decirlo Que es otro fracaso Más Para la selección Mexicana Este Dos a cero Ya son Nueve ocasiones Que México Pierde ante Estados Unidos Con este mismo resultado Que lo inmortalizó Landon Donovan Que lo hace recordar Muy bien Cuando empezó A publicar Dos a cero En sus redes sociales En un mundial Nos ganaron también Dos a cero Que ese fue muy Muy doloroso No claro Cristian Y en los últimos Siete duelos Siete duelos México Estados Unidos Cinco victorias Para las barras Y las estrellas Y dos empates O sea México no ha podido Ganar Apenas ha Arrasgado Dos empates El equipo mexicano Y Ha anotado Un gol En los últimos Seiscientos Once minutos Contra Estados Unidos Así no se puede Cristian Un gol En seiscientos Once minutos Bien Tomada la medida La tiene Estados Unidos A México El otro gol Cayó En el segundo tiempo Por medio de Giovanni Reina Gio Reina Hijo de aquel jugador Claudio Reina Que jugaba en la década De los noventa También para los Estados Unidos De sangre Uruguaya O Argentina No recuerdo bien Si era uruguayo Argentino Claudio Reina Pero Manuel México México Otro fracaso más Segundo lugar Subcampeón Y ahora se viene La Copa América Cuidado que Imagínate que quedáramos Eliminados En la primera ronda Bueno Afortunadamente Creo que le van a tocar Rivales No muy fuertes Va Venezuela Ecuador Creo que el otro Es Jamaica No recuerdo Cuál es el tercer rival En teoría México Debería de avanzar Pero Yo no sé Qué va a avanzar Yo no veo Cómo le pueda Competir a Uruguay Que fíjate Uruguay El caso de Uruguay Uruguay Prescindió De Luis Suárez Y prescindió De Cavani Dos figuras Al estilo Paco Memo Que realmente No sé por qué Lo quieren seguir teniendo Uruguay Prescindió Dar la oportunidad A la sangre nueva A la sangre joven Y ahora le están Dando resultados Porque logró Vencer a Brasil En la eliminatoria ¿Y quién es Manuel? ¿Quién es el entrenador De Uruguay? ¿Quién es el entrenador De la garra charrúa? Pues el mismo Que buscaba Chamba con México Cristian El mismo Marcelo Bielsa Exactamente El loco Exactamente Fíjate lo que se pierde México ¿No? Por querer tener El control económico El control mercadológico De un equipo Lo futbolístico Lo dejan a un lado Yo creo que ya No vamos a perder Más el tiempo Manuel Hablar de la selección Y de la decepción mexicana Vamos a dejar a un lado Este nuevo fracaso De la selección Porque tendremos Próximamente Más compromisos No sé si quieres ya Darle un cerrojazo final A la selección mexicana Yo creo Cristian Que los culpables Somos nosotros mismos Andale Nosotros mismos Al volverlos a emocionar Al volver a ponernos la verde Al volver a reunirnos Para apoyar a la selección Torneo tras torneo Mundial tras mundial Pasa lo mismo Se llenan los bares Todo el mundo viaja Para ver a México Es el tercer país Que más Aficionados manda A los mundiales Realmente la culpa Es de nosotros Si realmente Nos alejáramos De la selección Empezáramos a Hacer entradas bajas A no apoyar Obviamente Los mismos patrocinadores Iban a decir Oye algo está pasando Hay que ser ganadores Porque ya No funciona La misma técnica Ah Ya me estás entendiendo Entonces ¿Por qué le dejé De ir al Cruz Azul? Ya me estás entendiendo Entonces Ya va a ser El buen Por ahí una cosa Porque parte de una cosa Del fracaso Es el no ascenso El no ascenso Está afectando mucho El fútbol mexicano Exacto Por eso en otros programas En otros espacios De FM Score Se ha comentado aquí Que también nosotros Como aficionados Tenemos que Levantar la mano Levantar nuestra voz Y estar inconformes No comprar los jerseys De la marca Que patrocina La empresa Que son bastante Caros Y feitos Por lo que hemos visto En los últimos dos juegos No apoyar Al fútbol mexicano También va a ayudar A que pueda Mejorar Dándole la espalda También Es una parte Del enojo Que tiene que tener El aficionado Yo creo que también Nosotros Como bien lo dices tú Hemos sido parte De este fracaso Porque apoyamos Llenamos el estadio De los vaqueros Se pelean Entre los mexicanos Dentro del estadio Increíble lo que sucede Sí, fíjate La verdad que tienes Toda la razón ahí Cristian Y te vuelvo a hacer La misma pregunta ¿Quién Tendrá más posibilidad De ganar un mundial A futuro Estados Unidos Canadá O México En este momento Manuel Me duele decirlo Pero Estados Unidos Estados Unidos Definitivamente Cristian Con toda la base Que tiene Toda la base Es europea Realmente dos jugadores Creo que nomás Fueron en la liga Doméstica De la MLS Y realmente Estados Unidos Está haciendo un futuro Muy, muy prometedor En México Nos estamos hundiendo Cada vez más Bueno, pues ahí está Ahí está Aficionados Aficionados Que viven En la decepción mexicana Ahí está Para que abramos los ojos Abramos los ojos Y no nos tiremos Con la bandera Como la teoría O como la fábula De los niños héroes Hay que Analizar bien El fútbol mexicano Y no apoyarlo Con ojos cerrados Cerramos Manuel También entonces Este tema De la selección mexicana Nada más destacar Que hoy también juega La selección sub-23 Que no clasificó Los Juegos Olímpicos No clasificó Otro fracaso Y estará jugando Ante la selección De Argentina También sub-23 Que ellos Iban a estar En los Juegos Olímpicos En un partido amistoso En Puebla Sí, fíjate En este caso Yo me quedo más Me quedo con las mujeres Cristian Ah, claro Las mujeres Ya se dieron cuenta De que se le puede ganar Estados Unidos De que se puede soñar Y creo que las mujeres Llevan mejor camino Que los hombres Que tantas ilusiones Nos han vendido Cada mundial Van a querer campeones Compramos las camisetas Creo que las mujeres Cristian Van a tener mejor desempeño Que los hombres Perfecto, Manuel Vamos a A cerrar ya El tema De la selección mexicana Porque hay que leer Mensajes de nuestros Radioescuchas No sé si tienes Tú a la mano Algunos mensajes Si no los leo yo por acá Aquí tengo Se reporta Daniel Marín Dice que no logramos Vencer a los toros De Celaya Pero no todo está perdido Este miércoles Contra Correcaminos Las cosas cambiarán Fuerzas y marrón Dice Daniel Marín Manuel Martínez Se reporta por acá El matador Saludos al mejor Programa deportivo Del mundo mundial Y Showtime Yo no vi el juego ayer Y también era muy fiel A los juegos Ya estuvo Yo no me creí El juego contra Panamá Pura cortina de humo Cristian Saludos a Manuel También Mira Aquí está Manolo Martínez El matador Que también Ya estuvo Va a abrir los ojos En apoyo Total que tenía Antes a la selección No definitivamente Hay que abrir los ojos Cristian Eduard Solar Buenas tardes Listo para mejor Información deportiva Gran juego Entre Diablos Y Yankees Dice Eduard Ahorita vamos a platicar Por supuesto En la siguiente sección Del béisbol Dice Noé Flores Triste Es el resultado De la liga Y que como siempre Esperamos A que los árbitros Nos resuelvan El juego Oye hablando del árbitro Y el Shaquito Hay que darle Un Oscar ¿No? Si Si Que clavadazo Se aventó el Shaquito Cristian Lamentablemente Y aparte Otra ridiculez También El famoso grito Yo creo que le están dando Demasiada importancia Al grito Cristian Creo que la FIFA Debería tomar otro camino No puede ser Se me hace Espantoso Que estén parando el juego A cada rato Llamar a los jugadores Al centro Lo reanudan Parar el juego otra vez No puede ser Realmente no puede ser Es una ridiculez Eso Realmente Yo creo que algo Tiene que hacer la FIFA Ayer en dos ocasiones Se detuvo en la parte final Ya cuando México Iba perdiendo 2 a 0 Y obviamente La afición frustrada Por ver a los ratoncitos Verdes en la cancha Pues estaban gritándole Al portero Rival Que ni a español Habla Yo creo que no entendía nada No, no, no El portero dijo Que le recordaba A los personajes De Disney No, había un perro Había un perro Que él decía Bueno Me están diciendo A lo mejor Realmente Cristian No pasa nada Yo creo que Nos estamos Sobrepasando En preocuparnos Por tantas cosas Yo creo que Yo he visto Te lo voy a decir así En el estadio de béisbol Muchos niños Cuando alguien dice Ampire Sí O sea Realmente No está bien Obviamente no No está bien Pero Es parte de una tradición Ya Realmente va a ser muy difícil Que la FIFA lo quite Y tú crees que los amperes Se ofendan cuando les griten así Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que tampoco Oye Es parte de Yo he visto Aquí en el estadio En el héroe En alguna ocasión Me tocó estar sentado En la tribuna acá Central En la central La más fina Me tocó estar sentado Con algunas señoras De esas señoras De gran copete Y gritando Al grito de todos Chucho Y dije Mira Hasta donde he llegado Las señoras Yo creo que no sabían Ni qué onda Pero ellas también Se unieron al grito Dice Martín Félix Tu amigo Philly Buenas tardes Jóvenes ilustres De acuerdo con ustedes Sobre el fútbol Fíjate Para que veas Que también Los reescuchas De Score MX Apoyan A este mal resultado Que está teniendo La selección mexicana De fútbol Con estos comentarios Que hemos dado hoy Y fíjate Pollo Gasos Desde Obregón Aló Buenas tardes Como que el juego De ayer de México Era para dejar bien plasmado Un poder supremo Pero neta Hubieran dado más lucha A los cimarrones Ya el chole de jugar Todo en Estados Unidos Esa final en el Azteca Hubiera estado bien Para que sientan Que el producto nacional Los extranjeros Claro La altura principalmente Edward Solar Lo malo Está la media Para arriba Como decía el perro Berrudes No hubo asociación Asociación Exactamente Agrega el pollo No vale la pena Hablar ni de la selección Ni del canelo Ya ves Manuel Ya no vamos a hablar Ni del tri Bueno ya no hay que decir De la selección mexicana Ni del canelo Pero antes Manuel Vamos a hacer una pausa Porque ya nos pitó el árbitro Ahorita regresamos Vamos en esta Tercer cuarto En el tercer periodo De FM Score Vamos a leer Un par de mensajes Ya para pasar Al siguiente tema Dice Eater Jiménez Desde Mexicali Baja California México dejó de ser El grande de la CONCACAF Hace ya varios años Ni modo Lo que es Manuel Se sigue reportando En nuestros radioescuchas Si fíjate también El señor Gasoz de Obregón El grito pues ya borrachos Y perdiendo pues Que dice O sea realmente Creo que después del penal Que le quitan a México La farsa del chaquito Ahí la gente se prendió Creo que ahí la gente Empezaron a gritar Pero yo creo que La FIFA le está dando Demasiado Demasiada importancia A esto Cristian Manolo Martínez De no revertir Esta mafia mexicana En el fútbol Haremos el ridículo En casa El próximo mundial Dice Puede ser Y Roberto Adelante Buenas tardes Yamaco Sigue el chisme De Mike Trout Con el supuesto Traspaso a los Dodgers Yo no he visto nada No sé de qué nos dice Roberto Barreras Cuéntanos Lo que está en este momento Manuel En boga Que inició Una rueda de prensa Falta Quince minutos Antes de las tres O sea A las dos cuarenta y cinco Cuando estábamos preparando El programa Shohei Otani Ofreció No rueda de prensa Porque no era rueda de prensa Esa era solamente Dar a conocer Su testimonio Sobre el tema De su intérprete No hubo preguntas Ni respuestas Solamente Otani Se sentó Y dio Y leyó Un comunicado Donde se destaca Que dijo Otani Lamenta lo que Le hicieron Que su traductor Le robó dinero Y que él Nunca ha apostado Ni ha mandado a nadie A apostar En su nombre También Otani dijo Que no pagó Deudas de IPEI Y que eso Es una completa mentira Repite Que nunca Ha apostado En su vida Dijo Que es duro Explicar Cómo se siente Actualmente ¿Cómo la ves? ¿Le vamos a creer? ¿O no le vamos a creer? Ah mira Cristian Hay dos opas Hay que creerle Por una cosa Porque él Pues sale A dar la cara Pero da la cara Medias Porque Como que le dijeron Sus asesores Pero que no se pregunten Nada Tú no vas a contestar Nada Porque te puedes Meter en un broncón Yo creo que Hay que creerle Otani obviamente Todo el mundo es inocente Hasta que se muestre Lo contrario Pero Creo que si debió haber Preguntas y respuestas Porque la gente Pues ahí tiene algunas dudas Y Otani yo creo que No quiso meterse en broncas Exactamente Hoy entonces Dios ¿Cuántos días después Da la cara Manuel Cho Y Otani Después de De que Esto se presentó Cuando estaban allá En Corea del Sur En Seúl Y hoy Hoy se presenta Esta rueda de prensa A las 3 de la tarde 2.45 Va a seguir El tema Con Cho Y Otani Y el chivo Espiatorio Que para muchos Es el señor Misuara Ya veremos Que sucede ¿Tú crees que le convenga Al béisbol de grandes ligas Poner en evidencia O poner como Culpable A Otani Jamás No, no para nada Cristian Esto no le conviene Ni a nosotros Yo creo que No nos convenía Tampoco Creo que hasta nos llegaría A parte De la crisis Que viviría Grandes ligas Si suspenden A Otani Por un año O si lo suspenden Por algunos años No sé Realmente A nadie le conviene Cristian A nadie le conviene Que sea Enjuiciado Y encontrado Y encontrado culpable A Otani Yo creo que Por el bien De todo el béisbol Hay que forrar De billetes Al intérprete Y decir Usted acepte Que usted apostó Solo Y deje A Otani Ahí está Otro Mario Burto Otro Mario Burto Ándale Otro Lee Oswald Que mató A Kenny También Alberto Gómez Dice Yo si le creo A Otani Adelante A jugar Ya va a empezar La temporada Así es que Mejor Hay que Que arranque la temporada Dice Alberto Gómez Él si le creo A Otani Mira En favor A lo de Alberto Gómez Cristian Realmente Aquí no le gusta apostar Realmente A mí no Si yo tuviera dinero Yo también apostaría Realmente es algo emocionante Simple y sencillamente No apuestes En tu deporte Pues como dijo El intérprete No apuestes En tu deporte Y asegúrate De estar en un estado Donde si es legal apostar O sea De plano De todos los estados De la Unión Americana Le tocó la mala suerte De estar en uno de los cinco Donde no es legal apostar Entonces Nomás informándote Y punto Cristian Realmente las apuestas Están en cualquier celular Tú puedes apostar ahorita Dice Alberto Gómez Nos manda por acá un link Donde dice que El forward De los Raptors De Toronto Jontai Porter Está bajo investigación Por la NBA Por lo mismo Por tener Apuestas Irregulares Durante los últimos Meses Ahí está publicado En la página De ESPN Bueno No es el único Entonces Joel Ohtani Ni tampoco Pete Rose Que por ahí Vi que subió un video Manuel Donde casi casi Dice que si es culpable Ohtani No claro Porque a él le conviene Cristian A él le conviene Que sea culpable Ohtani Porque sabe que lo van A perdonar Y a él también Lo tendrían que perdonar Se tiene que medir Con la misma vara Pero acuérdate también Lo que anduvo rumorándose En la NBA Con Michael Jordan Por eso te digo A todo mundo Nos gusta apostar Hay algunas personas Que están un poquito más Alebrestadas Por apostar Pero realmente Lo más grave Cristian De una apuesta Es apostar En contra De tu equipo Eso si se oye Horrible Eso si sería Yo creo que lo más Horrendo Que pudieras hacer Lo que dijo Pete Rose En su defensa Es que él siempre apostó A que ganaba Los rojos De Cincinnati Y eso pues Realmente dentro de lo malo Es lo menos malo Porque tú Siempre quieres que gane Tu equipo Obviamente Claro Dice Ignacio Núñez Señores Se demuestra Que el karma Es canijo Usa una palabra Muy mexicana Que no la puedo decir En la radio Eso le pasa A los Dodgers Por lo que le hicieron A Julio Jurías Ustedes creen Que el traductor Se le haya aventado Por favor Dice Ignacio Núñez Pues mira Chivos Chivos hay muchos De chivos Está lleno el mundo Cristian Y este intérprete Lamentablemente Va a ser un chivo Pero un chivo millonario Acuérdate de mí Un chivo millonario Me gustó eso Bueno Pues ya que queda Veinte extranjeros En liga mexicana De béisbol Y el fútbol mexicano Algo igual No hay espacio Ni futuro Para la juventud mexicana Muy mal panorama Para el deporte mexicano Y ahí vienen Las olimpiadas O sea Los Juegos Olímpicos A ver Cómo nos va Bien Pollo Gasos Y también para acá Cerramos los mensajes Manuel Con el que dice Edward Solar Ya no hablen de fútbol Tienen Tienen media hora Hablando Bueno Cuarenta minutos Hablando de fútbol Manuel Cambiamos de tema Y cerramos ¿Qué tal si nos vamos Emotivo Cristian Cuando llega Mariano Rivera? La verdad que el señor Habt Tiene muy buenas Muy buenas conexiones ¿Eh? Imagínate Que te acepte la invitación Mariano Rivera Para lanzar la primera bola Luego esa foto histórica Con Robinson Cano Los últimos miembros De los Yankees Campeones del 2009 Aquella serie mundial Que le ganaron a los Phillies Realmente ¿Qué? ¿Qué momento se vivió Cristian? Y lo que se va a vivir hoy En el segundo duelo de la serie Pero creo que ayer Realmente fue la más expectativa Por ver también lanzar A Trevor Bauer Sí Y llega Mariano Rivera El panameño Llega Sale al campo de juego Del ARP ELU Con la canción De Enter Stattman La canción de Metallica Y todo mundo Se puso a celebrar Ese primer lanzamiento Y cómo lució Manuel El estadio Que para muchos Yo no lo conozco todavía Es el mejor estadio De béisbol en México Y obvio de Latinoamérica Y en esas fotografías aéreas Que nos han regalado Qué bonito se ve el estadio Hay que aceptarlo Oh sí Se ve muy bonito Cristian Este Obviamente Creo que todavía Mucha gente lo ponía Ya a nivel de grandes ligas Yo creo que le falta un poco Para estar a nivel de grandes ligas Yo sí lo pongo A nivel de los mejores De triple A De los mejores de México Pero creo que todavía Todavía No tiene ese ingrediente Que tienen los estadios De grandes ligas Un poquito más cerrados Más elaborados todavía Pero es un súper estadio Nada más te recuerdo Y le recuerdo a los radioescuchas Que el próximo mes Ya en temporada regular Va a recibir a Rockies de Colorado Y Astros de Houston En temporada regular El único El único que tendrá Acá en México Nosotros estamos muy lejos Acá en Hermosillo Pues lo más cercano Cristian Lo más especial Que yo he vivido Aquí en Hermosillo Fue cuando me tocó Ver el juego Y te tocó a ti también Diamondback Arizona Contra la selección de México Yo creo que ese ha sido El duelo más espectacular Que se ha vivido de béisbol Exactamente Ike Manuel Ayer le fue muy bien A Robinson Cano Donde batió Tres imparables Remolcó dos carreras Anotó dos veces Conectó un cuadrangular Fue el hombre Del encuentro En la victoria De los Diablos Rojos Del México Cuatro a tres Ante los Yankees De Nueva York Pero Ya lo decías ahorita También estaba La expectativa De ver a Trevor Bauer Que le fue bien Si muy bien Trevor Bauer Tres entradas de labor Cuatro imparables Pero supo salir Le pegaron Cuatro imparables Pero supo salir A pesar de regalar Dos pasaportes Tuvo tres ponches Que le ayudaron bastante No permitió con Ron Y no permitió carrera Si se rumora Que se rasuró Que andaba bien afeitadito Con el pelo corto Porque dicen Que se va a los Yankees ¿Será verdad? Pues mira Si un equipo Necesita picheo Cristian Al menos Un mes y medio Son los Yankees Exacto No van a contar Con Gary Cole Y a lo mejor ellos Fue plan con Mañas Y pues bueno Ahí te vamos a ver Vamos a llevar A los scouts Y prepárate Trevor Porque si nos impresionas Te jalamos Aunque sea un mes y medio Oye ¿Y qué te parecieron? No sé si te tocó Ver los juegos O viste los box scores Por lo menos Los lineups De ambos equipos Por parte de los Diablos Rojos Del México Solo tres mexicanos ¿Eh? Tres nacidos en México De los diez Incluyendo el pitcher Y por los Yankees Y por los Yankees de Nueva York Pues prácticamente No vas a ver Dos titulares O tres titulares Si quieres ver a Treviño Hizo una buena atrapada En el jardín derecho Anthony Volp El shortstop Giancarlo Stanton Que no hizo nada Y que Osvaldo González ¿Quién sería el otro titular De los Yankees? O sea Eran tres o cuatro Nada más Que a lo mejor Trevino Puede estar ahí Trevino Si Trevino Puede ser uno de ellos Y dices que no hizo No hizo clic Con la afición mexicana Oye pero Ahora Que crueldad Que crueldad De los Yankees Cristian Que tanto te puede afectar Mover un jugador Por otro Y mandar a Alex Verdugo A México O sea Que tan complicado Hubiese sido Ni nada Por lo menos Ayer tu actividad Víctor González El Nayarita Lanzó En calidad de revista Y también Jared Serna O Jared Serna El originario de Guaymas Que juega en Charlos de Jalisco En el invierno Entró de emergente Y pegó un imparable Si Lástima Que no pudimos ver a Verdugo Que si va a ser titular Con los Yankees Y normalmente Cuando tu vas al país De donde nacieron Algunos peloteros Que juegan contigo Pues Hay que mandarlos No Realmente Yo creo que no le costaba nada A Yankees decir Verdugo Que onda Vas a ir a México Para que hagas clic Con la afición Perfecto A lo mejor Verdugo No Ya va Trevino Ya va Trevino Oye y ahorita a las 5 de la tarde Pensé que eran las 4 Y acá me parece que es a las 5 O tu como lo tienes en tus datos A las 5 Bueno Bueno entonces si está bien A las 5 de la tarde Será el juego número 2 Juego de exhibición Nuevamente Después de Cuantos años 56 años De la última visita De los Yankees A la Ciudad de México Para enfrentarse A los Diablos Rojos En aquella ocasión También se enfrentaron A los Tigres De la Ciudad de México También cuando jugaban allá En la capital De este país Hoy entonces Yankees contra Diablos Donde se espera que abra Otro mexicano Va a abrir el sonorense De San Luis Río Colorado Luis Cerna Luis Cerna ¿Va a abrir hoy? Exactamente Por los Yankees Ok Oye pues mira Jovencito Algo especial Entonces el segundo juego También Exactamente Bueno estaremos siguiendo El duelo No sé si ayer te escuchó Escuchaste los comentarios De Pepe Segarra Ahorita lo platicamos Manuel Pero antes El umpire dice Una pausa Regresamos Regresamos a FM Score La voz del deporte En el ochenta y ocho uno FM Score FM Score FM Score Continuamos Estamos de regreso Ya en la recta final De este programa Ya en los últimos minutos De este lunes Veinticinco de marzo Y también vamos a platicar Si nos alcanza el tiempo De la Fórmula Uno Que se vivió muy Interesante El gran premio De Australia Donde Max Verstappen No terminó la carrera Eso si Fue noticia Manuel Que Max Verstappen No terminó en primer lugar Es más Ni cruzó la meta Y era hora Cristian Que Verstappen Dejara algo Para los demás Realmente había sido Un abusador Dominando y dominando Y así se pone Un poquito más interesante El podio Para ver quién va A poder meterle pelea Por ahí está el checo Andan otros competidores Pero si sorprende Que ni siquiera terminó La carrera Verstappen Fíjate que ni terminó La carrera O sea sumó cero puntos No sumó puntos Y se mantiene Como líder Del campeonato Dos mil veinticuatro De pilotos Con cincuenta y un puntos Escoltado por Charles Leclerc El de Mónaco Y en tercer lugar El mexicano Sergio El Checo Pérez Dice por acá Alberto Gómez Dio en el clavo Manuel A Jordan Lo retiraron un tiempo Por el problema De apuestas Pero no es momento Ahorita De hacer algo similar Con Otanic Eso dice Alberto Gómez Manuel Pues mira Son las caras Del Del básquetbol Era Jordan Y ahora la cara Del béisbol Es Otani Solo que Otani Tiene un contrato Impresionante Y los Dodgers Van a pegar el grito En el cielo Si lo retiran Un rato Yo creo que aquí Cristian Todo se va a arreglar Con dinero Al final de cuentas Todo se va a arreglar Con dinero Como te dije ahorita El tremendo chivo Intérprete Va a ser un chivo Millonario Acuérdate de mí Show be the money Dijera por ahí La película Jorge Velarde Chécate lo que dice Escucha bien Escuchen todos por favor Buenas tardes A la selección le pasa A la selección mexicana Le pasa Contra Estados Unidos Lo que al Cruz Azul Con el América Es mental Yo creo que es la calidad Desde niños Los mandan a Europa Y aquí Van ya grandes Para luego regresarse a México Por más dinero Nos falta mentalidad Competitiva Por encima De la económica Dice Jorge Velarde Tiene toda la razón Cristian Aparte Aquí En México Mandan a alguien a Europa Y ya se te transforma En una diva En una María Félix Se te transforma En cambio En Estados Unidos Mandan a muchos a Europa Y no pasa nada Realmente se van Con un sueldo Mediano Pero se van a crecer A aprender Y realmente Aquí tenemos a puras divas Ya estoy en Europa Ya tengo que cobrar Diferente Tengo que actuar diferente Realmente creo que Es ahí la gran La gran diferencia Entre Estados Unidos Y México La inflación Manuel Del fútbol mexicano También También Perjudica Los grandes sueldos Que se le pagan Al futbolista mexicano Pues prefiere quedarse aquí Que irse a Europa A sufrir Por eso también Desde ahí están mal Los dueños ¿Qué pasó con el Tecatito Corona Cristian? Claro El Tecatito Dijo ¿Sabes qué? Pues ya Hay mujeres De entrenar aquí Tan duro En Europa ¿Para qué estoy sufriéndose Allá en el Monterrey? Me van a pagar un lanón Y voy a estar en mi país Y voy a poder hacer Lo que quiera Y a gusto Y también Manuel Vamos a invitar a nuestros Radioescuchas A Palenque Sonora Dos mil veinticuatro Que se realizará Que se realiza anualmente En esta entidad En Sonora Con la finalidad De llevar a sus habitantes Mucha música Diversión Y múltiples actividades Para realizar En un ambiente familiar Julián Álvarez Estará el veinticinco Y veintiséis de abril Grupo Frontera El veintisiete de abril Palomazo Norteño El veintiocho Natanael Cano El dos de mayo Gabito Ballesteros El tres de mayo Banda MS El cuatro de mayo Junior H El siete de mayo Brincos Dieras El ocho de mayo Órale Ahí me dicen A ver cuéntame Viene María José La que canta Fue mi error Mi fantasía El nueve de mayo Viene María José Sí También Luis R. Conríquez Estará el día de las madres Diez de mayo Y el once rapidito Viene Edén Muñoz Que está también Para que te sueltes el cabello Estará Gloria Trevi El doce de mayo La chica de humo Estará sonando Con Emanuel y Mijares El catorce de mayo Para que se vayan a bailar Con la arrolladora de limón El quince de mayo También para bailar Al ritmo de coco Recuérdame Carlos Rivera El dieciséis de mayo Y también estará por acá Alejandro Fernández Dieciséis y diecisiete de mayo Y cerrará Belli y Beto El diecinueve de mayo Cristian Tremenda Tremenda La lista de artistas Confirmados En un ambiente familiar Palenque Sonora Dos mil veinticuatro Ahí está entonces Manuel Para que se vayan preparando Manuel entonces Dejamos entonces Las grandes ligas Mañana platicaremos De lo que se pronostica Los ganadores De diferentes premios Porque hay que comentarle También a nuestros Radio Escuchas Que hoy inició La serie del Caribe Kids Si es el nuevo formato De la serie del Caribe Para niños Con niños Jovencitos Y está participando Un equipo mexicano Representando Los naranjeros De Hermosillo Allá en Panamá Y hoy ganaron Manuel Ganó México Si ganaron Cuatro por dos Cristian En el primer juego De hoy Lunes Cuatro dos Ya Dominicana Dominicana En la categoría Que juegue Dominicana Siempre es potencia Buena victoria Entonces del equipo mexicano Del equipo de naranjeros De Hermosillo Con esta victoria Recordando que naranjeros Es el equipo bicampeón Del torneo infantil Que hace Liga Mexicana Del Pacífico Año tras año Van dos años Que lo realiza Y ambos lo han ganado Los naranjeros Primero lo ganaron Creo que fue en Guadalajara La primera edición Y la segunda edición Fue acá en Ciudad Obregón Y también la ganó México Digo Naranjeros Aquí volvemos A lo mismo También Hay que ver El resultado final De estos jovencitos Cuántos de estos Van a llegar A grandes ligas Porque han dominado En una serie El caribe infantil Y por lógica Deberían de llegar Al béisbol De las grandes ligas Ojalá 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 Que así sea Se está realizando En Panamá También está participando Venezuela y Puerto Rico Ganó Venezuela En el partido Inaugural Seis por cinco El equipo venezolano Se llevó la victoria Posteriormente México Ya lo decíamos Cuatro dos A Dominicana También Dominicana repitió Y derrotó Dos a uno A Venezuela Así es que Dominicana por ahí Ya divide honores Una ganado Y un perdido Y en este momento Está jugando Está jugando Nicaragua Contra los anfitriones Panamá No pues que bueno Cristian Pero fíjate Estos jovencitos Hay que Pues no perderles la huella Cristian Seguirlos trabajando Porque así como Nos quejamos Que en el fútbol Los jovencitos Que han ganado Campeonatos mundiales Como los niños héroes De Chiclayo Y esto y el otro Hay que darle seguimiento También a estos jovencitos Y también hay que darle Seguimiento A nuestro deporte sonorense Porque ayer Clasificó a los Nacionales Conade El equipo Junior De Sonora En el béisbol En la categoría Quince Dieciséis años O sea la junior Al terminar con récord De tres ganados Y un perdido En el macro regional Que se desarrolló En Cadereita Nuevo León Así es que Sonora De los dos equipos Que llevó Avanzó uno Al nacional Que es en la categoría Junior Y lamentablemente En la categoría Prejunior En la categoría Trece Catorce años Quedó eliminada Quedó eliminada Con récord De dos ganados Y dos perdió Raro Raro que Sonora No clasifique A sus dos equipos En béisbol A los nacionales Conade Desafortunadamente Solamente Uno clasifica Sí exactamente Además de Sonora Avanzó Chihuahua Coahuila Sinaloa Nuevo León Y Tamaulipas Exactamente Y quedaron eliminados Las dos bajas Eso también sorprende Durango Y San Luis Potosí Y en cuanto al boxeo Que también Sonora Es potencia Pues tendremos A catorce boxeadores Sonorenses En los nacionales Conade De este deporte El pugilismo Después de lograr Sus boletos En el macro regional Que también se desarrolló Allá en Nuevo León Todo muy bien Que está en el pugilismo Sonorense Siempre dando de que hablar Siempre levantando la mano Muy bien Por el boxeo sonorense Que estará encabezados Manuel En esta ocasión Por Odadis Corzo Esta jovencita Que está en la categoría juvenil De los 48 a 51 kilos Femenil Y ella estuvo participando Allá en Montenegro Donde terminó En el tercer lugar Ganó la medalla De bronce En la copa mundial De boxeo juvenil En Montenegro Y ella será La cara Del boxeo sonorense En los nacionales Conade Obvio Estos muchachitos Buscando su proceso Olímpico Como alguna ocasión Lo tuvo Oscar Valdés Él surgió Del deporte amateur Aquí en Hermosillo En Sonora En Nogales Y participó En dos Juegos Olímpicos Y la semana que entra Va a boxear Manuel Acá en Glendale Arizona Exactamente Cristian Quiere regresar Valdez A buscar un caminito Para recuperar su título Vamos a ver La primera prueba es esta No ganar en Glendale Y después de ahí Buscar el título otra vez Perfecto Manuel Pues estamos llegando Al final del programa Ya son las cuatro De la tarde Y es tiempo De despedirnos Gracias a todos Nuestros radioescuchas Que estuvieron pendientes De estos 60 minutos Más tarde Este programa Se sube también Al YouTube Al Spotify De FM Score Nos despedimos Manuel Pequena buena tarde Mañana nos vemos Saludos a todos Adiós